Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin hablarle a la cámara? Que vosotros no lo habéis notado Porque nos ha faltado vídeo cada lunes Pero yo hace ya como cerca de un mes o así Que no cojo la cámara En fin, que me cuelo por aquí estos días Aún queda una cosita que os tengo que enseñar De las vacaciones Que es simplemente el regreso a casa Que bueno, lo veréis para el lunes que viene Pero bueno, me corría prisa subiros este vídeo Porque desde la marca Algo Star Me han hecho llegar unas cositas Y me han dado un código de descuento Que solo dura hasta el día 15 de agosto Entonces me corría prisa subir este vídeo Para que pudierais aprovechar el descuento Si queréis Y es que a ver Como sabéis Este bebé de aquí Llegará para noviembre Así que ya estoy haciendo hueco Para poner su cuna y esas cositas Bueno, pues Si me habéis visto en vídeos anteriores En rutinas, vlogs y tal Sabéis que yo En esta zona de aquí Tenía mi escritorio Con mi ordenador Para trabajar en Youtube Y tal y cual Bueno, en fin El caso Que obviamente la cuna va a ir aquí Así que he tenido que mover el escritorio de sitio Y lo he sacado al salón comedor Y pues bueno En la zona en el que lo he puesto Me hacía falta algo de iluminación Lamparita Algo así Ya os digo Desde la marca Algo Star Se pusieron en contacto conmigo Y estuvimos hablando Y me han hecho llegar Una lámpara Que os la voy a enseñar ahora mismo También os la enseñaré después puesta Así que nada Eso Como ya os digo He tenido que trasladar El escritorio afuera Y me hacía falta Algo de iluminación Para Por las noches Incluso ahora por el día Como ahora tengo las presiones levantadas Para grabar Pero normalmente Tengo las presiones bajadas Para que no entre ni pista de calor Porque madre mía Que calor, ¿sabéis? En fin Que me estoy enrollando mucho Que vamos a abrir la cajita Que como veis Viene así Os voy a dejar todos los enlaces Abajo en la cajita de información ¿Vale? Para que podáis echar un ojo Ya os digo Tenéis un 15% de descuento En todas las lámparas ¿Vale? Os va a estar apareciendo por aquí también Pero os lo dejo todo abajo En la cajita de información Bueno, el caso Que a mí me han hecho llegar Esta lámpara de aquí Que me viene genial Porque Tiene las patitas así en metálico Que pues Ya os digo Mi escritorio es negro Así que me viene genial Además también Me han hecho llegar Esto ya lo quito Esta caja La bombillita De LED ¿Vale? De bajo consumo Que ya sabemos Ahora como está La cosa con el tema de la luz Y esas cosas Así que el que sea de bajo consumo Es lo mejor Es de 32 vatios Ahí lo veis Y bueno pues eso Además también Me han mandado Este enchufe Que este se gira Y tiene por aquí Este enganche ¿Vale? Ya os digo Esto se puede girar Y ponerlo Como veis Hay tanto en horizontal Como en vertical Bueno Vamos a abrir Lo que es La lamparita Y viene tal que así ¿Vale? Viene así El cable Con Enchufe europeo Y por aquí Están las patitas Es súper sencilla De montar Y esto pues nada Simplemente Se desenrosca Como cualquier otra Lamparita Lo pones por aquí Y enganchas Esto ¿Vale? Y por aquí abajo Nos trae Las tres ranuritas Para Poner Las patitas Que vienen De rosca Ya os digo No tiene mayor complicación Y ya Tendríamos La lamparita Habéis visto Que es sencillo Le voy a poner La Bombillita Le voy a sacar Este plástico A la mampara Y listo familia Voy a enseñaros Como queda puesta Alexa Alexa Enciende Luz de escritorio Alexa Pon luz de escritorio Verde Alexa Pon luz de escritorio Blanca Alexa Enciende Luz de escritorio Vale Y se hizo la luz Y bueno Familia Como veis Alexa Pon luz de escritorio Amarilla Vale Ahí Bueno Familia Como veis Este es mi nuevo Rinconcito Por aquí Tengo el ordenador La lámpara Que queda Preciosa Aquí puesta Si escucháis Algo de fondo Es que Justo aquí Está el salón Entonces Evidentemente Está Nayara Aquí Y bueno Que sepáis Que La bombilla Se puede conectar A Alexa Mediante Su Aplicación Agostar Tiene una aplicación Para Para las luces Y todos Sus productos Porque tiene Muchas Más Cositas De Domótica Del hogar En este caso Es la bombilla Como os he dicho Que la tengo puesta En esta lámpara Pero es una bombilla Que podéis poner Por ejemplo En una lámpara De techo Así que Perfecto Es una lámpara Que tiene Diferentes Colores Diferentes Intensidades Es de Así que mirad Por ejemplo Alexa Pon luz De escritorio Roja Vale ¿Veis? Alexa Pon luz De escritorio Azul Vale Bueno En fin Que tenéis Infinidad De cosas Tiene también Para poner Modo fiesta Modo cumpleaños Alexa Pon luz De escritorio Amarilla Vale Así que bueno Familia Pues eso Os lo quería enseñar Porque Os recuerdo Que tenéis Punto de descuento En las lámparas Que os va a estar Apareciendo por aquí O os lo dejo Abajo en la cajita De información Y pues eso Ya os digo Así es como Ha quedado Mi escritorio Ahora Este va a ser El nuevo fondo Que vais a ver En los vídeos No sé si os gusta más Que el de la habitación Os gusta menos O qué Pero bueno Es lo que hay A partir de ahora Porque como sabéis Viene David En noviembre Y pues la casa Tiene que estar Preparada Para un bebé Ha sido un vídeo Cortito Familia Era simplemente Para enseñaros La lámpara Y compartiros El código de descuento Que me han dejado Para que vosotros Podáis Beneficiar Beneficiaros Así que nada Que recordaros Que nos vemos El lunes que viene Aquí en el canal A las 8 y media De la tarde Hora España Peninsular Y que nada Que un besazo Muy muy fuerte Y nos vemos En el próximo Adiós familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!